Bueno, antes de cerrar el acto, queremos deciros unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, queremos daros la gracia por vuestra confianza, por vuestro apoyo y por dejarnos lo más preciado que hay para un padre y una madre, que son vuestros hijos. Gracias de todo corazón. Gracias. Es evidente que acaba un ciclo, un ciclo que nos ha durado tres años, hermosísimo, y que eso nos hace sentirnos un pelín tristes, solo un pelín, porque nosotros estamos muy alegres y sobre todo muy satisfechas de que esta aventura continúe. La aventura de aprender continuará seguramente en otro sitio o en otro escenario, pero lo más importante es que los protagonistas son los mismos y los tenéis ahí delante. No lo hagas. Papá, mamá, cerramos ya el telón. Tras él se quedan muchísimos errores, muchísimos aciertos, algunos errores, progresos, avances. Y nos gustaría, para concluir, compartir con vosotros una frase de una maestra a la que nosotras admiramos muchísimo, se llama María del Marromera, que viene, es una frase que viene a reflejar nuestro día a día como maestras. Y la frase dice, los niños y las niñas no aprenden nada de lo que les enseñamos, los niños y las niñas nos aprenden. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!